¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horror Random Lock Y bueno, pues volvemos a esta serie, ¿vale? Que ya sabéis que, a ver, no voy a dejar la serie, ni mucho menos Ni voy a dejar este canal, ni nada, pero... El tiempo es el tiempo, y si no tengo tiempo, pues no puedo subir vídeos Y es lo que hay, ¿vale? Pero hoy me apetecía, me apetecía, ¿vale? Lo estoy grabando hoy domingo, mañana lunes tendréis este vídeo Y bueno, intentaré, intentaré, no prometo nada, pero... No sé, si veo mucho apoyo en este vídeo, lo mismo subo a otro durante esta semana, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a continuar con esto, ¿no? Llegamos ya a la calle Victoria en el último episodio Y hoy espero acabar esta calle Victoria Espero, ¿vale? Espero, no aseguro nada La duda que ahora tengo, ¿Capturé un Pokémon en la calle Victoria? Ojo Pues no lo recuerdo No lo recuerdo, ¿vale? Como no lo recuerdo, lo que voy a hacer es Si me sale un Pokémon, lo voy a capturar Y Después me miraré El episodio anterior Y si es válido, me lo quedo Ese Pokémon que capture, y si no es válido, pues no me lo quedo Ya está, simple, ¿no? Vale, ¿no sale ninguno? ¿Llevo un repelente? ¡No sé! ¡Primer! Pokémon de la calle Victoria, que no sé si es el primero ¡Type Lotion! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Mi madre, el bicho Vale, te tienes que venir Te tienes que venir A ver, a ver Type Lotion ¿Vamos a intentar dormirlo? A la primera Madre mía Tuvimos a Charmeleon Tuvimos a Combustion Y ahora podemos tener a Type Lotion Un tercer inicial de fuego Eh, va a ser muy complicado de capturar, eh Lo digo ya Y además tengo tipo Tengo ataques tipo bicho Acero Y hielo Bueno, y hielo Tres tipos Que son poco efectivos contra el fuego Vale, vamos con picadura No le quito nada Y encima me aguanta Me aguanta el golpe como si nada Voy a bajarle vida primero No me paralices No me paralices Hace destello No pasa nada Mitad de vida Me hace esfera aural de nuevo Voy a quitarle un poco más de vida Vale, vale, vale Está en rojo Está en rojo Ahora la clave es dormirlo Destello ¿Lo dormimos? ¡Lo dormimos! Y ahora Ahora viene lo difícil Ahora viene lo difícil Cuatro Ultra Balls solo Vamos con la primera Type Plasión Te quiero en mi equipo Te quiero en mi equipo Te quiero en mi equipo Uno Dos Tres ¡Sí! ¡Sí! No me lo creo No me lo creo ¿Os imagináis que después este Pokémon no me sirve? Porque ya capturé en esta calle Victoria Sería muy fail Espero que no, ¿vale? Type Plasión El inicial de fuego De este juego además Y nos ha tocado, tío Lo voy a llamar tercero Porque es el tercer inicial de fuego que me sale Me salió Charmander, ¿no? Como inicial Después me salió por ahí un Torchic Y ahora me sale un Type Plasión, ¿no? Este Type Plasión Cuidado, cuidado Type Plasión para la liga, eh Me llama Lyra, Lyra ¿Qué quieres? Acabo de capturar un Type Plasión, tío Hola, soy Lyra Buenas noches Acerqué el nariz a Mario Y resulta que huele a trapo sucio Qué shock A partir de hoy lo voy a lavar a conciencia ¿Qué dices? Madre mía, chaval El retraso El retraso es real Es muy real Bueno Repelente Y vamos a continuar con esta calle Victoria Roca helada ¿Qué es roca helada? ¿Qué es eso? Tengo ni idea, eh Roca helada Roca helada ¿Para algo de tipo de hielo? No Bueno, sí Prolonga la duración del movimiento granizo Que use el Pokémon que la lleva No voy a utilizar eso para nada Porque no tengo granizo Y porque tampoco lo veo muy útil Por aquí tiene que haber un objeto Estaba cantadísimo Puño suerte ¿Qué es puño suerte? ¿Qué es puño suerte, tío? Me están saliendo objetos raros que no conozco Debe llevarlo Chansey Potencia su índice de golpe crítico Ojo Es interesante Pero para un Chansey, claro Si no tengo Chansey Pues ni me doy para qué quiero eso Bueno, vamos a bajar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Sí Y tenemos aquí El huevo suerte Bueno, un huevo suerte Eso sí es más interesante ¿Hay algún Pokémon que no lleve nada? No, todos llevan algo Pues entonces el huevo suerte Pues no lo voy a utilizar A ver, ¿y por aquí qué hay? Por aquí tiene que haber algo A ver Esto no puede estar aquí por gusto Eh... O sí ¿En serio? No hay nada No hay nada por aquí, tío Pues vaya ¿Y aquí? ¿No? No, no hay nada, tío Pues nada Pues seguimos Seguimos con la calle Victoria Por aquí es para salir No, sí Por ahí salimos Y no quiero salir, ¿vale? Eh... He hecho bien Sí, he hecho bien ¿O no? No lo sé No lo sé Creo que sí Bueno Vamos a mover esta piedra Para acá Bueno, esta roca Y nos metemos por aquí Pillamos esto Y es un carabelo raro Bueno Bueno Total Para subir de nivel Voy a usar Pokésar Así que tampoco es algo Que me sirva de mucho Vale, doy un paso Y me sale un Pokémon Un Pupitar Ojo Un Tiranitar No hay nada aquí Vale Voy a cambiar a Sí, pero no De primeras Voy a poner A SIEVO SIEVO Madre mía Por cierto Por cierto Eh... Todo el que quiera un mote Me lo puede dejar en comentarios Vaya Está simple como poner un comentario Me decís si queréis un mote O... ¿Qué mote queréis Que le ponga un Pokémon Y se lo pongo? ¿Vale? No tengo ningún problema Con eso Vamos a seguir Con esta carrera de victoria Vale Hemos pasado Al principio ¿No? Esta roca aquí solitaria No tendrá un objeto ¿No? No, no, no ¿Y esta? ¿Y aquí en el hueco? Joder No Pues si no hay nada Pues seguimos Ya ves tú Vale Aquí sí Aquí sí Es muy evidente Era muy evidente Pañuelo seda Para potenciar ataques De tipo normal ¿No? Si no me equivoco Bueno Puede ser interesante Puede serlo Ahí hay un objeto ¿Cómo llegó ese objeto? Bueno Ya veremos ahora Joder Esta calle victoria Es más grande De lo que pensaba Bastante más grande De lo que pensaba A ver Si subo por aquí ¿Qué? Eh... Subo por aquí Y me tiro por aquí ¿No? Sí Vale Y por aquí Hay objetos ¿Verdad? Vale Hay un objeto allí Vale Tenemos que dejar esta roca En medio ¿No? Tenemos que dejar esta roca en medio Para poder pasar ahora para acá Vale Eh... Que bien ¡Hombre! Un Raichu Tengo algo para matar a este Raichu Magnitud Venga Le hago magnitud Y que caiga Raichu ¿No? Nos va a dar bastante experiencia Por eso lo he matado ¡Periscopio! Periscopio Como los de... Como los de Gerard Piqué ¿No? Que sí Que no es lo mismo Pero bueno Periscopio Es lo mismo ¿No? Periscopio Periscopio En español Es periscopio ¿No? Sí Será Seguramente Seguramente Y si no lo es Pues da igual Bueno Vamos a subir por aquí ¿Aquí qué? No hay nada Tiene que haber algo Tiene que haber algo Esto no está aquí por gusto No a ver No puede ser que esto esté ahí por gusto Tiene que haber algún objeto Pero bueno No sé si llevo el favorito Paso de sacarlo Paso de sacarlo para un objeto Que después será una tontería A ver ¿Por aquí qué? ¿No puedo pasar? Solo tengo la opción de tirarme Ah Vale Que eso es para tirarse ahí Pues perfecto Me parece perfecto ¿Y ahora cómo paso al otro lado? Esta roca A ver Ah no Sí Sí puedo pasar ¿No? Sí 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 Vale Pues por aquí No veo nada más Así que nada Vamos a subir por aquí ¿No? Es el único camino Ah no, no Por aquí también podemos ir Hay un objeto por ahí Lo hemos visto antes Pero no sé cómo llegar No sé cómo llegar a ese objeto Bueno Vamos a subir Por aquí hay unas escaletas o algo para subir No Por aquí hay más camino Vale Pero por aquí Por aquí no puedo ir ¿Por dónde es? No, no No me quiero perder en la calle Victoria A lo que faltaba Joder Se acaba el luz repelente Muy rápido ¿No? Eso me da la sensación a mí ¿Por aquí he subido? Sí, por aquí claro que he subido Por aquí claro que he subido Sí Y por aquí lo que puedo hacer Es tirarme a este otro lado Y seguir por aquí Vale Bien Bueno Entre comillas Bien Y ahora el único camino que tengo Es este de aquí La única opción que tengo Es subir por aquí Pero después si subo por aquí No tengo camino No tengo O sí No me jodas que puedo pasar por aquí Pues sí 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 que podía pasar por ahí Madre mía Bueno Y tenemos ya la salida Franja Recia No sé qué es eso Tampoco me interesa mucho Paso Bueno no Venga Vamos a mirar Venga Vamos a mirar qué es ¿No? Franja Recia Bueno Vamos a mirar todo lo que nos ha tocado ¿No? El huevo suerte Es para ganar más puntos de experiencia Este es para potenciar Los ataques de tipo normal Este Aumenta la posibilidad de crítico Y la Franja Recia ¿Qué hace? Franja Recia Ayuda a ganar velocidad De subir el nivel Pero deduce la velocidad En combate Qué estupidez es esa tío ¿Quién usa esos objetos? Yo creo que nadie los usa Sinceramente Sinceramente creo que nadie los usa Me tiro aquí Y llegamos a este objeto Vale No sabía dónde iba a caer No tenía ni idea Me he tirado bien Anti-derretir Anti-derretir Para potenciar ataques de tipo hielo No creo que nos sirva mucho Y Ya estamos en el final Ya estamos en el final 10 minutos solo Oye pues Para haberme perdido y todo eso No he estado mucho tiempo En la calle Victoria La verdad es que no Bueno Otro repelente Y tenemos ahora el combate contra Contra el compañero Contra la plata Rocío Bondal No sé qué es eso Pero me da igual ¿Me puedo tirar por aquí? Por aquí seguramente Llega el objeto Ese de antes ¿No? El objeto que hemos visto antes Vamos a ver Yo creo que sí Sí Aquí está Fortaleza ¡Guau! ¡Guau! Gran objeto Sí, sin duda Lo voy a utilizar Sí Sí Va a ser muy útil Pues... A ver ¿Puedo hacer golpe roca? ¿Tengo golpe roca? No tengo golpe roca ¿Puede... Puede... Compañero El hombre Aprender Golpe roca? Si puede aprender Golpe roca Se lo enseño Y pillo ese objeto de ahí Y si no Pues nada No, pues paso No voy a enseñar Golpe roca A uno de mis Pokémon La verdad Pues... Hemos llegado al final Hemos llegado al final Tenemos ahora El combate Contra Plata Contra Pelirrojo Contra Contra Nuestro Rival ¿Qué hacemos con el equipo? ¿A quién podría sacar? De primeras Yo creo que Venega es segundo Yo creo que Venega es segundo Tío Es un Pokémon muy completo Y con gran variedad De ataques Vamos allá ¡Espera! ¿Vas a participar En la Liga Pokémon? Sí Sí Creo que estamos muy cerca De la salida De la calle Victoria Está ahí No la estás viendo Porque está ciego Pero ¿Te has dado cuenta? Por aquí no había Ni un solo entrenador Va Son todos unos inútiles Si tú has conseguido Llegar hasta aquí No debes de ser Tan patético como ellos Pero Neo irás Mucho más lejos Eso ya lo veremos Lo veremos Prepárate Porque pienso Hacerte pedazos aquí mismo Bueno Estás muy subidito Estás muy subidito Combate contra Plata El último combate Antes de la Liga Si consigo ganarle Llegamos a la Liga Pero el combate No es tontería Porque tiene 6 Pokémon Y me abre con un Purigli Nivel 36 Muy bajo Muy bajo Muy bajo de nivel Bueno Purigli Lo mejor que le puedo hacer Yo creo que es Tóxico Y que le vaya quitando Vida poco a poco Vale Vamos con Tóxico Vale Falla Tóxico Falla Tóxico Y Paz Mental Vale No me está gustando Vale El Tóxico este ya le da Ya le da A ver Purigli ¿Qué me vas a hacer? ¿Vas a seguir con Paz Mental? Se está subiendo mucho El ataque especial No me gusta eso No me gusta eso ¿Qué defensa especial tienes? 76 Joder Muy baja 89 89 81 No tengo defensas especiales Muy altas Tengo que ir a destrozarlo ya Tajo aéreo ¿Es físico? Tajo aéreo físico O es especial también Es especial Pues voy a ir con Surf Voy a ir con Surf Pero no me está gustando nada esto No me está gustando nada No sé qué me va a hacer No sé qué me va a hacer Pero no para de subirse El ataque especial Recuperación Recuperación Con el Tóxico A la larga vas a morir Por mucha recuperación que hagas Vamos con Surf Gancho Alto Gancho Alto es físico ¿Para qué se está subiendo El ataque especial? Y la defensa especial No lo entiendo No lo entiendo Vamos con Surf Creo que de este Surf Y del Tóxico va a morir Un PS Un PS Un PS Y ahora se recupera Hasta la mitad de la vida ¿Cuánto le va a quitar el Tóxico? El Tóxico no lo va a matar ¿Verdad? No No, pero este Surf Sí Este Surf Mata a Purugli ¿Verdad? Dime que este Surf Mata a Purugli Por favor Vale Al suelo este Purugli Vale No se ha costado Ha sido duro Ha sido duro de vencer Vale ¿Algo más? Oh, Flareon 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 Eh... Creo que voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Que puede ser que este Flareon Tenga un ataque de tipo fuego Sí, puede ser Pero yo tengo Surf Yo tengo Surf Soy más rápido Y tengo mucha ataque especial Así que este Flareon Debería caer de un golpe Flareon deberías caer de un golpe No cae de un golpe No cae de un golpe Bomba Vale, no tiene nada Bueno, espérate Que es tipo veneno Cuidado Cuidado Aguántalo 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 22 PS 22 22 22 22 Vale 22 Sí 22 22 A ver, tengo dos opciones Tengo dos opciones Vale Tengo dos opciones Una es cambiar Y la otra es cambiar Porque es que A ver Puedo atacar Puedo hacerle Surf Soy más rápido Lo hemos visto antes Pero Y si este Flareon Tiene un ataque de prioridad Y si tiene un ataque rápido O algo así Pues no Pues me destroza Así que Voy a cambiar Voy a cambiar Como espero que me haga Bomba Lodo Voy a cambiar a Álvaro Que es tipo tierra Lo va a aguantar bien Y además tiene terremoto Y yo creo que Álvaro Va a ser capaz de aguantar Dos golpes de este Flareon Espérate Pero si Álvaro está muerto ¿Qué estoy haciendo, tío? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? Adiós La acabo de cagar La acabo de cagar La acabo de cagar La acabo de cagar Muchísimo Acabo de sacar Un Pokémon muerto La he cagado La he cagado La he cagado Sí, lo sé Lo sé Ese que la acabo de cagar No, la cagada ha sido grande Cambio a Siego A ver Espero que me haga el mismo ataque A ver, si me hace el mismo ataque Y lo aguanta bien Me hace el mismo ataque Y Siego lo va a aguantar bien ¿Vale? Ha sido un fail Sí, sé que ha sido un fail muy grande Pero es como si ese turno no hubiese existido ¿Vale? Vamos a pensar que ese turno no ha existido Sí, sé que la he cagado Sé que la he cagado Pero habéis visto que me ha hecho lo mismo Así que Es como si no hubiese pasado nada ¿Vale? Sí Joder, menuda cagada Que no me he acordado, tío Por no cambiarlo del equipo Por no quitarlo del equipo, tío Magnitud 5, tío Le podría haber hecho una magnitud 6 Y lo mataba Es paranormal No me va a quitar nada Y vamos con otra magnitud Magnitud 8 Ahora sí le haces magnitud alta Bueno Cagada, cagada monumental Cagada monumental No me la tengáis en cuenta, por favor No me la tengáis en cuenta Porque tampoco Tampoco ha sido importante Porque después ha cambiado a Magnezone Y le ha hecho el mismo ataque ¿Vale? Cagform es el siguiente Pokémon ¿Tipo normal Cagform? Creo que sí Vale, vamos con José Ángel II Que tiene la demolición Y este Cagform Le habría morido un golpe Este es un Pokémon muy flojo Vamos a ver Se queda, se queda a nada Psicocorte 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 Nada, no me quita nada Otra demolición Que Cagform fuera Siguiente es un Victreebel Vale, vamos con... Vamos a seguir Y le vamos a meter aquí Un Colmillo Igneo Con José Ángel II Que este Victreebel Va a morir, tío Va a morir Victreebel, muere Victreebel, muere Por favor No va a morir, ¿verdad? Oye, ¿qué le pasa A los Pokémon en este combate? Que lo aguantan todo Tierra viva ¿Tierra viva es tipo tierra? Adiós Lo ha aguantado Lo ha aguantado No me preguntéis cómo No me preguntéis cómo Pero lo ha aguantado Colmillo Igneo Y Victreebel Venga Tumba, Victreebel A la tumba Madre mía, qué combate Woufet es el siguiente Tipo psíquico este Woufet Lo podemos hacer Con José Ángel II Está claro que no voy a ir A ver ¿Tengo algo para hacerle? Sí, tengo la bola La bola sombra de Siego Vale, 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 vale Woufet no tiene mucho ataque Tiene mucho PS, ¿vale? Seguramente va a aguantar La bola sombra Pero lo que está claro Es que no me va a matar De un golpe Ni de dos Incluso diría que ni de tres ¿Este terremoto? ¿Pero de dónde se saca Este Woufet terremoto? Menos mal Que era un Woufet Porque si es otro Pokémon Mi Magnezone se va a la tumba Porque es por cuatro de efectividad Es por cuatro de efectividad Y mirad la mierda que me ha quitado Vale Voy a curar Voy a curar, ¿vale? No me la juego Porque de otra bola sombra No estoy seguro De que lo vaya a montar A ver Super poción Cura 50 PS Ahí Hiper poción Ya está Vale Voy a curar entero Me hace otra vez terremoto Vale Me deja con 80 PS Me ha quitado unos 40 y tantos Aguanto Otro terremoto Por si acaso No lo mato De esta bola sombra Si lo mato De la bola sombra Pues no hay problema Pero no estoy seguro De que lo vaya a matar ¿Eh? Pues si lo matan Pues vale Pues he He hecho una tontería Pero bueno No pasa nada Hay que ir Hay que ser precavidos Bailiff ¿Por qué me saca un Bailiff A estas alturas? Ni idea Lo que sí tengo idea Bueno, no Lo que no tengo idea Es de lo que voy a hacer ahora ¿Qué le hago yo a este Bailiff? No sé qué hacerle yo a este Bailiff ahora Es que sacar a José Ángel II O sea, arriesgarse Podría sacar a José Ángel II Ah, sí, pero no Podría sacarlo Voy a sacarlo Voy a sacarlo Ya veo que se ha llegado hasta aquí Lo tuyo no es solo suerte No, lógicamente no es solo suerte Voy a curarme la parálisis No me va a matar de un golpe No me va a matar de un golpe No, no, no No puede tener ningún ataque Que me mate de un golpe Así que voy a curarme la parálisis Voy a ver qué me hace Despejar Voy a bajar la evasión Este Pokémon es tonto Te voy a hacer un rayo hielo Que te voy a destrozar Bailiff Bailiff ¿Te vas a la tumba de un rayo hielo? No lo sé No estoy seguro No estoy seguro No, no se va a la tumba de un rayo hielo Pero sí de dos Porque se van a hacer despejar Este Pokémon es tonto Rayo hielo de nuevo Y Bailiff Te vas a la tumba Ha costado Ha costado No, 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 no A ver, ha costado No ha sido un combate fácil Pero bueno Ahí lo tenemos Has pillado Has pillado Sí, 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 sí Has pillado Has pillado Empiezo a entender No sé qué Lo he quitado Da igual Sigo queriendo ser el mejor entrenador Descubriré por qué no puedo ganar Y ser más fuerte Te desafiaré en cuanto lo sepas Pues Adelante Y te aplastaré con todo mi poder Ja, 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 ja Hasta entonces sigue entrenando Bueno, este hombre ya no lo vemos hasta Canto Hasta que vayamos a Canto Que en Canto lo encontramos En el Monte Moon Y no sé si en algún sitio más Me llama Lira Otra vez Llévete un picho al teatro de danza de Ciudad Iris Que me da que va a ocurrir algo curioso Es que ha llegado muchas ganas de bailar Pues vale No, gracias por la información Pero no creo que lo haga Estamos en la meseta Ñil Estamos en la liga Pokémon Vamos a curar Voy a quitar a Álvaro Que Álvaro Madre mía La iba liando La iba liando Sinceramente La iba liando Vale Vamos a pensar ya en la liga Vale Porque ya el siguiente episodio es la liga Vale El siguiente episodio es la liga Vamos a ver un poco Capturamos a este Glacium Que podía ser clave Pero es que ahora aparece Typlosion Vamos a mirar movimientos de Typlosion Vale, ahí veis las estadísticas Está a nivel 33 Habría que subirlo un poco Pero no pasa nada Tiene un buen ataque especial 89 Y tiene ataques Esfera Aural Tiene Paralizador Deseo Oculto 120 de potencia Cuidado Y tiene Destello Los ataques no son los mejores Pero Lo que vamos a hacer ahora Bueno, voy a coger a este Pokémon Yo creo que sí Yo creo que sí Voy a coger a este Pokémon Y A ver Vamos a quitar Aquí al compañero Lombre Y vamos a quitar a Álvaro Que Álvaro está muerto Ya lo sabéis Vamos a ponerlo en la caja de los muertos Que es donde tiene que estar Y A ver Yo creo que Creo que con este equipo Podemos Ganar la liga Vamos a hacer una cosa Y es ir Al Recuerda Movimientos Vale Voy a ir al Recuerda Movimientos Y vamos a ver Qué movimientos pueden recordar Nuestros Pokémon Tenemos vuelo, ¿verdad? Sí, tenemos vuelo con Warro Y el Compañero está aquí ¿No? En Ciudad Andrina Si no recuerdo mal Está aquí Vale Vamos a ver Qué movimientos pueden Recordar Nuestros Pokémon Y Y si acaso Pues se los recordamos No ahora Porque no podría Porque no tengo Las escamas corazón Pero lo haría Con Pokésar Fuera de cámara Vaya Soy un movimiento Maníaco Conozco todos los movimientos Que los Pokémon Aprenden a medida que crecen Por eso soy capaz Incluso de hacerles Recordar movimientos Que ya habían olvidado Pero no lo hago Por amor al arte Porque cada movimiento Que les hago olvidar Quiero un escama corazón A cambio No tengo No tengo ni una sola Escama corazón, tío No tengo ni una sola Escama corazón Me parece muy bien Sí Me parece perfecto A ver ¿Qué voy a hacer entonces? Pues vale Voy a dejar este episodio aquí Y en el siguiente Que ya vamos a empezar Con la liga Lo que haré Será No No sé qué haré No sé si con el Pokésar También me podré poner Alguna escama corazón Me gustaría ponerme Al menos Una Mirad qué movimientos Puedo recordar Y ya a partir de ahí Enseñarlo en el vídeo Y recordar Los que Los que veamos Los que veamos Más interesantes Sobre todo Para Typlosion Que Typlosion Madre mía Typlosion No No está ahora mismo No está ahora mismo Con unos buenos ataques ¿Vale? La verdad son bastante malos Los ataques que tiene Y por eso Me gustaría recordarle A algunos buenos Y también a los Pokémon A los demás que tengo ¿No? En fin Hemos completado la calle Victoria Hemos llegado a la Liga Pokémon Y solo nos queda el final Nos queda el final ¿Cuántos combates son en la Liga Pokémon? No sé si son 4 o 5 Creo que son 4 de la toma de un campeón Lanz Solo nos quedan 5 combates Para Ganar la Liga Pokémon Y Eso es algo que ya veremos En los 2 o 3 próximos episodios ¿Vale? Espero que os haya gustado este Si veo mucho apoyo Intentaré grabar algo Para esta semana ¿No? Para esta semana Que entra ahora Y Bueno Para el fin de semana El fin de semana próximo Seguro que va a haber un buen episodio Eso os lo aseguro Porque tengo ganas De seguir grabando Pero Lógicamente no tengo todo el tiempo del mundo No tengo todo el tiempo que me gustaría Y Y no puedo hacerlo En fin Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós